Fueron los mismos vecinos del pasaje Olaya, en San Martín de Porres, quienes atraparon a uno de los seis delincuentes que minutos antes habían asaltado a dos mujeres. Seis delincuentes en tres motolineales allí en la esquina. Grande fue la sorpresa, sin embargo, cuando el serenazgo municipal llegó a la intervención para luego soltar al delincuente, así lo revela la propia víctima. No es que escapó, lo dejaron escapar, yo soy testigo de eso. Indignados tras haber aportado a la justicia, indican ellos, se sienten desprotegidos hasta por sus propias autoridades. Sereno corrupto, sereno corrupto, sereno corrupto. Para algunos vecinos esto habría sucedido porque el sereno y el delincuente son de la misma nacionalidad. Era de nacionalidad venezolana que, bueno, se salió el sereno del carro y ahí, o casualidad, el otro escapó. Y fueron los mismos vecinos que fueron detrás del choro, ni siquiera fue el mismo sereno. Aseguran que la delincuencia es el pan del día en este distrito, pidiendo la intervención de entidades superiores para fiscalizar la acción de estos serenos, así como también la detención de los delincuentes. Muy bien, vamos a compartir con ustedes un tuit de la presidencia.